¡Pero qué hizo, viejo loco! ¡Dios mío! ¡Qué irresponsabilidad! Por estar pendiente del teléfono nada más. Venía descuidado, venía descuidado, no me di cuenta. ¿Qué le pasó, señorita? Solo me lastimó un poco la rodilla. Discúlpeme, señorita, no me di cuenta, de verdad venía descuidado. No la vi, no la vi. Tranquila, no pasó nada. ¿Seguro, señorita? Sí, solo me dio las rodillas. Perdón, señorita, perdón. Rosita, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Bueno, vamos. No, señorita, perdóneme. Vamos, vamos. Señorita, si quieres la llevo al hospital. No, tranquila, no estoy bien. No te preocupes, muchas gracias. Ay, Dios mío. ¿Qué problema? Vamos. Nada más que por lo menos tengo el dinero. ¿Dinero? Esos malditos me robaron. Ya van esos malditos. No, drones. Me descansan. No voy a perder de vista. Ya van. Se metieron. Se metieron. Ya los tengo. Aló. ¿Cuándo sea policía? Ajá. Mire, quiero denunciar que fui víctima de un robo por dos personas. Lo seguí hasta su casa y... Y está aquí, estoy frente a la casa. Sí. Ajá. Esa es calle arriba. Esa es la calle principal. Sí, calle arriba. Aquí los espero. Ok. Bueno, pues. Van a apagar. Buen día, ciudadano. ¿Cuál es la situación? Buen día. Mire, fui víctima de un robo por parte de dos personas. Se metieron en esa casa. ¿Allí? Sí. De acuerdo. Vamos. Jóvenes. Te han arrestado por el delito de robo. Acompáñanos. No, no. Suéltala. ¿Qué están haciendo? Suéltame. Es un error, señor. Policía, ya va. Déjeme explicarle qué sucedió. Sí. Déjeme explicarle todo lo que sucedió. Mire, nosotros no nos hemos robado nada. Más bien, estábamos recuperando el dinero que este señor le quitó a nuestra vecina. Ay, señor. Mire por dónde camina. Casi me saca el brazo. Perdóneme, señora. Perdóneme. Lo que pasa es que vengo distraído. Yo no soy de la zona y ando buscando una dirección. No sé dónde está. Si usted me pudiera ayudar. ¿Pero tiene la dirección allí? Sí, por favor. Mire, está la vecina. ¿Y qué está haciendo con ese tipo? No sé. Extraño, ¿verdad? No te lo había visto por aquí. Esta. Ayuda. Este, a ver. Ayúdeme, señora. Ah, sí. Eso queda a dos cuadras cerca del parque. Muy amable, señora. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ay, algo me pasa. ¿Se siente mal, señora? Sí. Nos da como una mala vibra. Mira, mira. Sí, sí. ¿Qué le es? Que le choque. Las vecinas se están sintiendo mal. Qué extraño. Sí, muy extraño. ¿Qué se siente, señora? Mareada. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo May River, pero me dicen May. ¿Dónde vive? Sigo en la calle arriba. Mi número 16, 145. Señora, ¿y dónde usted guarda las prendas y el dinero? Mis prendas. Mis prendas yo las tengo en mi casa. Y el dinero en el banco. ¿Y usted vive muy lejos de aquí? No, no, no. Es cerquitita. Señora, yo veo que usted se siente muy mal. Yo la voy a llevar a su casa. ¿Qué? Permítame. Sí, sí. Yo confío en usted. Vamos, vamos. Vamos. Camino por aquí. Vamos al carro. Yo creo que lo mejor es que vayamos detrás de él, ¿sí? Sí, hay que seguirnos. No hay que hacer. La va a llevar, ¿en serio? Vamos, vamos. Está muy raro eso, ¿sí? Está súper raro. Sí, a ver. Ya sabes, señora May. Si le preguntan algo de mí, usted le dice que yo soy su primo, ¿ok? Sí, mi primo. Mi primo. Espera un momentico. Ahora voy a ayudar para que salga. Ya se bajó. Graba, graba, graba. Mira, es que esto está demasiado raro. Mira la vecina cómo viene. Mira, está muy mal. Está muy descompensada. Sí, está muy débil. Venga, venga. Ya sabes, yo soy su primo. Sí, mi primo. Venga, venga. ¿Debemos hacer algo? Sí. Sí. ¿Creo que tenga un plan? Sí. Sí. Bueno, dime. Venga. Me sigo. Venga, venga. Por aquí, por aquí. Por aquí. Ay, me siento mal. No se preocupe, que ya eso se le va a pasar, ¿vejo? Ahora, dígame, ¿dónde están las prendas? Ahí están, en la gaveta. ¿Vale? 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 Están acá, te voy a servir también, suelta. Me siento, papá. No se preocupe, ya eso se le va a pasar, venga, ya esto se le va a pasar, venga, venga por aquí y esto va a terminar, oye, ya esto va a terminar, tranquila, no se preocupe, usted va a estar bien. Mira, cuidado. Póntese ahí con cuidado, con cuidadito, con cuidadito, con cuidadito. Eso es. Todo va a estar bien. No se, pero todo esto es demasiado raro. La voy a llevar, yo creo que la estás robando. Mira, mira. Le quito a... Mira, la estás robando, en serio. Sí, la estás robando. Una joya. Y mire, ¿qué podemos hacer? Ven, vamos. Vamos. Ven, ven... Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Venga, para acá, para acá Vecino, ¿está bien? ¡Vecino! ¡Me acaban de robar! No puede ser Nosotros mismos todos les vamos a ayudar a recuperar sus cosas, ¿sí? Sí, sí Tranquila, todo está bien ¿Pero usted está bien? ¿Seguro? Sí, sí Vamos, venga Y así es que pasaron las cosas, esa es toda la verdad Nosotros no nos hemos robado nada nunca Es más, mire, suélteme, aquí tengo más evidencia de lo que le estoy diciendo Ciudadano, abra la cajuela Lo que dice esta persona es mentira Ciudadano, no lo voy a volver a repetir, abra la cajuela ¡Yo no tengo nada en la cajuela! Tú, ve por la vecina ¿Qué usted va a ver, oficial? ¿Qué usted va a ver? Que lo que le estamos diciendo es cierto ¡Este señor es un ladrón! Sí es cierto Ese señor me robó Señor, me está colmando mi paciencia Venga a la cajuela, ábrala Vamos Adelante, abre la cajuela Apresúlase ¿Se da cuenta? Allí está la evidencia de que ese señor es un ladrón Señor, usted está arrestado ¡Usted me la van a pagar! ¡Van a saber quién soy yo! ¡Lléguen, señor! Miren, aquí están todas sus cosas Y aquí está el dinero Ese señor le quitó Venga, a esto le pertenece Muchas gracias Toma Este es usted Gracias muchachos Ustedes son mis ángeles de la guarda Gracias De nada Mucha gente pequeña En un lugar pequeño Haciendo cosas pequeñas Pueden cambiar el mundo La solidaridad no es un acto de caridad Si no hay una ayuda mutua entre fuerzas que Luchan por el mismo objetivo Luchan por el mismo objetivo Gracias.